Al alto y sublime, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo y el Padre. Hay que abrirte en las alturas, y en la santidad, con el quebrantado y humilde, Jesucristo. Para hacer vivir, en el Espíritu vivo, para liquidificar, el corazón quebrantado. Si a la gloria, o no, la alabanza y poder, al que venga, a los hijos, su nombre es el Santo. Si a la gloria, o no, la alabanza y poder, al que venga, a los hijos, su nombre es el Santo. Amén. 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 Amén.